Hola a todos jóvenes, me encuentro con nuestra querida Gaby y vamos a... Saludar a todos Gaby, por favor. Hola, buenas tardes. Entonces, vamos a mostrarle un poco del avance que llevamos del proyecto. Poco a poco han ido cambiando las opciones debido a nuevas posibilidades que se han abierto. Estamos recibiendo apoyo. Entonces, puede ser que podamos hacer una intervención ya más grande o más importante. Vamos a ver la primera propuesta. Tenemos por ahí el modelo de la primera propuesta de los techos inclinados, por favor. Esta propuesta, Gaby, fue la primera, ¿verdad? La que vimos, en donde generamos estos techos inclinados, bueno, los techos inclinados que se abrían, ¿verdad? Para que las recámaras que no tienen ventilación pudiesen tener ahora ya iluminación y ventilación y se abrían pues hacia el norte, que tiene una buena orientación, que ya quedamos que no le pegue el sol de frente y podían ver hacia los árboles. Se alcanza a entender, ¿verdad? Sí. Cómo son la pieza de la cocina, ¿no? Al frente. Después sería la losa de la recámara de tu hijo. Y la losa de la recámara de tu hija. Y la de la sala. La de la sala, es correcto. Y, bueno, este pedazo que queda aquí es el ingreso, ¿no? Que quedaría plano. Y luego el baño, ¿no? Que más o menos queda en esta zona. Sí. Aquí. Entonces, el tema de esto es que como vemos que las, tanto la puerta de la recámara de tu hijo como la puerta de la cocina quedan descubiertas. O sea, tenemos ese reto, ¿verdad? Que están las dos puertas, puerta de la cocina, puerta de la recámara de tu hijo, la puerta de ingreso a la casa. Entonces, estábamos pensando en hacer una cubierta, ¿no? Un techo ligero, quizá no de losa, quizá de otro material, para que pudiesen quedar todas las, todos los espacios bien protegidos, ¿no? Y de este lado, ahorita tú tienes la lavadora, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es el, cómo lavan? ¿Es solamente lavadora? ¿Hay lavadero? No, probablemente. ¿Solamente lavadora? Ajá. ¿Y el patio atendido, pues es todo este patio donde estamos? Claro, donde está el árbol. Ajá, donde está el árbol. Ese árbol, ¿qué tal, eh? Porque ahorita vas a ver que en las propuestas nuevas, pues estamos reubicándolo. Ajá. ¿Tú qué opinas? No, pues no es frutable. ¿A cuál? ¿El durazno? El durazno. Ah. O sea, justamente el que queda aquí, porque hay dos, ¿verdad? Sí, hay dos. Hay uno que está aquí. ¿Dónde está la lavadora? Ajá, donde está la lavadora y el frutal durazno. El durazno, ajá. Entonces, pues tenemos que ver bien qué vamos a hacer con el durazno, porque, digo, tú, el que no es frutal, que estás más dispuesta a... Sí, 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 sí. A quitarlo. Ajá. Pero el durazno, ¿qué tal? En esta opción, no. En esta opción. Ah, no, en esta no. En esta se salva. Ajá. Ahí está, ¿no? En esta se salva. O sea, ¿qué nos gusta mucho de esta opción? Pues que no es tan invasiva, ¿no? O sea, el procedimiento que haríamos sería los muros que tienes, como no sabemos si soportan porque no tienen castillos, vamos a abrir los castillos y vamos a abrir también en el suelo, vamos a abrir, vamos a excavar para hacer una cimentación y hacerle zapatas nuevas a cada uno de esos nuevos castillos. Ajá. Pero no romperíamos todo el muro, sino solamente en donde están castillos nuevos. Ajá. Haríamos una excavación y le echaríamos solo cemento, ¿no? Que es una mezcla de cemento y arena. Pero el muro no se tumba, pues. El muro se mantiene. De la cocina. Ajá. Sí, claro, ese es el que está más reciente, el que nos hiciste y quedó más hizo. Y ninguno, pues, o sea, todos los muros los salvaríamos y haríamos esto. Ajá. Ahora bien, vamos a la planta, por favor. Solamente para que se vea el estado actual. Creo que el estado actual nos va a servir mucho. Ok. Entonces, este es el estado actual. Mira, lo vemos un poco más cerca. Bueno, la entrada ya la entiendes bien, ¿no? Donde tenemos aquí el área, al frente está el área del horno de leña. Ajá. Los árboles. Aquí nos hace falta el árbol. No está ubicado el árbol pegado al baño, Alexis. Porque aquí tú tienes tres árboles, pero... Pero es que ya lo moveríamos porque no hay, porque es la dosa. Ahí se mueve, ¿no? Ya lo marcabas. Ok. Entonces, pero bueno, para que se entienda, este es el estado actual del proyecto, ¿no? O sea, la entrada aquí del comedor, la entrada a la recámara 1, el ingreso a la casa, la sala, recámara y recámara principal y el baño, ¿no? Entonces, en esta propuesta que acabamos de ver, pues prácticamente todo se mantiene igual, ¿verdad? Lo único que cambian son los techos. Ajá. Sí, sí, sí. ¿No? Ahora, ¿qué estamos proponiendo? ¿Qué pasa si quitamos este baño? ¿No? ¿Qué pasa si este baño se elimina y lo movemos del lugar? Lo sacamos de todo este espacio libre y lo movemos mejor para este lado. Entonces, todo eso te limpia todo el área que tienes aquí y crece, ¿no? Entonces, pensamos en esto, pensamos en cerrar la casa hasta la puerta, hasta la puerta de la cocina, cerrar la casa hasta acá. Entonces, ya todo este espacio sería adentro, ¿no? Entonces, donde está el rectángulo rojo, estamos pensando el baño. ¿Qué quedaría? ¿Dónde está la lavadora? Dónde está la lavadora, ¿verdad? Ajá. Ahora, en todo este espacio, el problema es la recámara, esta recámara 2, la recámara de tu hija que no tiene, que no tiene ventilación. Entonces, ni la recámara de tu hijo. Entonces, ¿cómo hacemos que tenga ventilación? Pues creando un patio que las conecte entre las dos. Entonces, la recámara de tu hija la volvemos patio. La sala se vuelve recámara y la puerta de tu recámara, si te fijas que queda ahí, la movemos del lugar y la pegamos al baño. Entonces, a la recámara de tu hija también podemos entrar por acá. Entramos a recámara tuya, a la recámara de tu hija que va a ver hacia el patio. La recámara de tu hijo ve al patio y la sala comedor verían hacia el jardín de adelante. Con una ventana. Estamos imaginando que todo este frente sería una puerta con una ventana. Entonces, la vista sería hacia adelante. Nos imaginamos aquí una salita. Un sofá. Y aquí un espacio para TV. Si quieres, ahora sí, vamos viendo la planta, por favor, Alexis. Pero así es como surge, ¿no? Sí, sí. Otra opción. Ajá. Ahorita la vas a ver ya trabajada un poco más. Esta es la propuesta con esas modificaciones que te comentamos. Fíjate cómo ahora ya se hace una entrada. Entramos por aquí. Hay un porchecito con una losa que nos protege la entrada. Y entonces ya todo este espacio, pues, es la sala. Y de la sala está la puerta del baño aquí. Está la puerta de la recámara de tu hija acá. La puerta de tu recámara aquí. Y la puerta de la recámara de tu hijo acá. Y la puerta para la cocina. ¿Ya quedaría en la sala? En la sala. Ah, ya. Todo adentro. Ajá. Ahorita lo vamos a ver en tercera dimensión. Y el baño, aquí al ladito, le estamos haciendo un espacio... Más grande. Sí, el baño crece. Sí. El baño gana un metro. Ah, sí, porque está muy chiquito. Sí, es que mide como 1.90. Entonces, aquí ya mide 2.60. O sea, ya, ya te queda muy cómodo. Y enfrente, aquí este espacio... Mira, si quieres acercarte un poco, por favor, a la zona de... Ándale, si quieres ahí. Este espacio que tenemos aquí en la entrada, le estamos dejando para la lavadora. Entonces, estamos haciendo como un closet. ¿Te fijas cómo se le meten los muros? La idea es ponerle unas puertas. ¿Dónde está la ventana, mi ventana? ¿Ahí va a estar o...? No, 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 no. O sea, tu ventana está acá. Ajá. Sí, sí, sí. Esta, la lavadora, está aquí. O sea, en la entrada. O sea, llegas a la casa, aquí está la puerta, aquí está la ventana, y al lado está un closet donde estará la lavadora. Ah, ya, ya entendí. Entonces, entramos y pues tenemos esta sensación del espacio que ya pues está más grande, 2.90 por 5. O sea, ya es un área amplia, pues. Y pues ya todo queda adentro, ¿sabes? Sí. O sea, ahora sí que ya cierras esta puerta y ya nadie puede entrar a las habitaciones. Sí, sí, sí. Tu recámara, le creceríamos la ventana hacia el jardín. Ajá. De hecho, esta no es la última opción, porque en la última opción tenemos esas modificaciones, ¿no? En donde está el closet de las herramientas. Ándale. Exacto. Ese closet de herramientas, ¿qué tantas herramientas tienen o qué tan grandes son? Pues son las herramientas de mi esposo cuando va a cortar el plazo y todo eso. Ok. O sea, son unas máquinas grandes. Ajá. Nada menos, no tan grandes. Hay que ver, porque ahorita estamos tratando de, para que quiten ese y que se forme parte también de la casa. Sí, claro. Mira, si te fijas aquí, crecimos esta zona. Entonces, el área que teníamos ahorita, de que nomás llegaba hasta aquí, hasta esta zona, o sea, hasta aquí llegaba el muro, la crecimos y le estamos poniendo el closet de herramientas del otro lado. Entonces, por aquí tendrían unas puertas y todo esto sería un closet de herramientas. Ajá. Por atrás. Y ahí donde se ve, este espacio a la derecha, es donde irían las lavadoras. Ahí la idea sería hacer unas puertas de herrería, con rejilla para que respiren y que no se vean. Entonces, ya no ves las lavadoras ahí, sino que se ven esas puertas. Ándale, ese árbol sigue ahí. No se va, ¿verdad?, en esta propuesta. No, es que está muy al centro del patio. Está a la orilla de la cocina. ¿A la orilla de la cocina? A la orilla de la cocina. Un poquito más abajo. Pegada al post. Pero si te fijas, mira, ahí está la puerta para entrar. Estas son las ventanas, ¿no? Tienes un ventanal corredizo ahí, que es por donde va a entrarle la luz al sal. Sí, sí, sí. De frente. La cocina, pues ve a los patios. Esta es la ventana tuya, la de la recámara. Sería más grande. Vería este patio que ya se generaría acá. Siento que no es realidad. Siento que es un sueño. Ahí vamos, poco a poco. Fíjate cómo se unifican las rosas. Y ahora, ¿ya viste el patio dónde está? Está allá atrás. Y ese patio, pues tendría... Podríamos entrar, Alfredo, o sea, podríamos entrar con la camarita y estar viendo desde la sala hacia el patio. Mira, a ver, haz de cuenta. Ahí, ahí, quédate, ahí, quédate. Abrirías la puerta y eso verías. Sería este espacio. ¿Dónde quedaría la sala? No. Sí, la sala. Ahí estaría un sillón. Es más, hasta podrías ponerlo, ¿no, Alfredo? Podrías poner un silloncito ahorita de aquí. Esta es la puerta de la recámara de tu hija. La de la derecha es la tuya. Y pues lo padre de esta propuesta es que ya las dos tienen ventana para salir a un patio. Sí, sí, sí. Que no va a estar encerrado ni sin aire, pues. Ni sin aire. Para tener ventilación. Y estaría padre que fuera un ventanal, ¿sabes? O sea, que ellos pudieran salir al patio. Necesito ir a estar ahí a gusto. Ahí está el sillón. Ahí está el sillón. Esta es la puerta de mi cuarto, ¿no? No, esa es la del baño. Y la de mi cuarto. Mira, volteate hacia la puerta de la recámara, por favor, Alfredo. No, no, no. Ah, ya entendí. Sí, 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 sí. Esta es mi puerta y la de mi hija. Sí, sí, sí. Y la que me enseñó es la del baño. Es la del baño, sí. Mira, ahora trae. Regrésate, por favor. Ajá. Para que se vea ahí. Ahí quédate, sí. Mira, voltea hacia las puertas. Así está bien. Esta es la del baño. Sí. La de mi hijo y la cocina. Exacto. Sí, sí. No soy arquitecta, pero sí lo entiendo. Ya dentro. Sus buenas, o sus buenas, ¿cómo se dice? Ideas. Sus buenas ideas y bien explicado. Pues es que sí, sí, ahí va más o menos. Sí. Y pues sí, literal, ¿no? Ahí te metes a la cocina, a la recámara, y pues tiene la ventana viendo hacia el árbol. Ajá. ¿Y esto qué es? Esa es la ventana de la cocina. La ventana de la cocina, de lo que todavía tenemos que tener. Ah, ya. Ya. Queremos hacerlas distintas, porque como ya vamos a tener cocina con gabinetes arriba, la ventana tiene que quedar más bajita, ¿sabes? Así como que de este tamaño. Ah, ya, sí, sí, sí. Para que de aquí para arriba empiecen los gabinetes, pues si la hacemos grande no caben los gabinetes. Entonces, tenemos que trabajar esa ventana todavía, no creas que está terminada. O sea, tiene que ser más grande. Esa opción me gusta más. Está mejor, ¿verdad? Sí, es que ya es una casa bien hecha y derecha. Ya es una casa, literal, dices eso. Uy, qué emoción. Qué bueno que te guste. No, sí, no. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ahora, ahora vamos a la siguiente propuesta. Este ya nos quedó claro. Mira, si quieres, regresate al plano, por favor, al Revit, para que se vea, para que lo trate de leer otra vez y que ya le entendamos más, al plano, pues. Fíjate otra vez. ¿Ahí está bien? Ahí está perfecto. La puerta. Fíjate cómo entras en la orilla del cuarto, ¿no? La puerta de la entrada. De la entrada. Cómo se ve al fondo la puerta de la recámara de tu hija. Al lado la tuya. La salita en la esquina. Sí. Tenemos este muro, pues si se quiere, una tele. Aquí luego, luego de la puerta de que entras, tienes el baño a la derecha. Claro. Y del otro lado. Por si las visitas quieren entrar. Claro. Y la recámara y la cocina, ¿no? Y el cuarto lavado aquí adelante. Sí. Ok, listo. Ahora, vamos a la siguiente. Esta nunca la he visto. No. Acerquémonos un poquito, por favor. Lo más que se pueda, que se vea completa. ¿Qué cambió en esta propuesta, fíjate? Algo que no nos gusta tanto de la otra es que la ventana de la sala, de la sala, pues ve nomás hacia adelante. El ventanal. El ventanal. Pero no se ve luz al fondo. O sea, abres la puerta y se ve medio oscuro todavía, ¿verdad? Entonces, aquí Alfredo decía, pues, ¿qué pasa si abrimos un poco más de luz, pero al mismo tiempo, a nosotros nos gusta que la cocina esté abierta a los espacios comunes, a la sala? Por ejemplo, aquí en el departamento, ¿no? Que se abre, que todo está abierto. Sí, sí, sí. Entonces, en esta propuesta, estamos entrando a la sala y al fondo está la cocina. Estamos llevando... Ah, ya, se están llevando la cocina hasta el fondo. Ah, ¿dónde está la sala en mitad? ¿Dónde está la sala o el cuarto de mi hija? La sala. La pura sala. Es que en esta ya no sería el cuarto de tu hija. En esta la sala sería la cocina. Por eso, ¿dónde está el cuarto de mi hija ahí sería la cocina? ¿Dónde iba a ser el cuarto de mi hija? Ah, sí. Ahí va a ser la cocina. Ahí es la cocina. Quitamos también el baño, ¿no? El baño que teníamos aquí, lo seguimos moviendo. Lo quitamos y lo dejamos donde mismo. Donde estaba en la otra. En la propuesta, ajá. Y ahora lo que nos gusta mucho es que, pues, cuando entras a la casa, pues, tienes sala y cocina-comedor en un mismo espacio. Y ahora el patio le da luz a la cocina. Entonces, cuando abres la puerta, tiene que entrar luz desde el fondo. La recámara de tu hija o de tu hijo vería hacia el patio todavía. Y esta recámara, más bien la cocina, se volvería recámara. Recámara. Ya sea de mi hijo o de mi hija. O de tu hija. Sería recámara. Y aquí, si te fijas, lo que estamos haciendo es dejar la puerta por afuera. Porque no sabíamos si querían que ese cuarto tuviese un acceso por fuera. Sin tener que entrar a la casa. Por eso la puerta de la entrada de la casa está aquí. Y la entrada del cuarto es por fuera. Ajá, es por fuera. Se hace un techito aquí de entrada, para que no se moje, pero queda por fuera. Me gusta nada más la otra opción. ¿Qué digo? La anterior. Ahí te va. A ver. Esta lo que podemos hacer, si quieres que quede adentro, podemos recorrer. Podemos recorrer la puerta y dejarla hasta acá. Para que quede adentro la puerta del cuarto. Correcto. Aquí quedaría la ventana y aquí abre un muro. Entonces, esta se sentiría todavía más grande. Porque ya tienen, o sea, ya me diría, desde que abres la puerta de la casa hasta el fondo de la casa, o sea, hasta el fondo de la cocina, pues ya hay como... Ah, pero el tema, el tema es de que ¿dónde va a estar el comedor? ¿Dónde está el pasillito? ¿Dónde va a estar el baño? El comedor lo estamos dejando aquí justamente, Fede. ¿En la cocina? En la cocina. Ah, ok. Me refiero porque el baño pues va a estar ahí, ¿no? Cerca de la cocina. Sí, el baño está cerca de la cocina. ¿No te gusta tanto eso? No. Ah. No se ve bien visto. Que esté tan cerca. Ajá. Que digo, está cerca y no tanto, pero sí. Pero sí. Sí está más cerca. Y en la cocina usted sabe que siempre va más separada de los baños. Sí, tienes razón. ¿Sabe por qué le digo esto? Ajá. Porque yo cuando estaba, recién que llegamos acá de San Luis, pues estábamos todos apretados y estaba mi hija en el cuarto donde está mi hija, la, está Perla. Este, y pues mis dos hijos estaban en mi cuarto. Y el comedor, la cocina estaba ahí donde está la salita. Ahí estaba la cocina y estaba Perla del baño. Y cuando fueron, que mi mamá falleció, este, mi prima, mi prima dijo que quería ir al baño. Y entonces, este, como estaba ahí en la cocina. Ah, es que estaba enfrente. Claro, yo te entendí. Seguro enfrente. Estaba enfrente a la puerta. Dice, ay, no, pero es que tienen aquí su cocina y voy a entrar al baño, o sea, por eso, ese es el tema. ¿Te quedaste con esa idea? Sí. Claro, 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 claro. Sí. Y que fíjate, o sea, antes estaba así, estaría de frente. Sí. Aquí estaría de lado, pero sigue estando muy cerca. De... De la cocina. Ajá. O sea, no es... Pero ya no tanto. No, ya no está de frente. No, ya no. No, no, no. Está en un lado. No. No, ya 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 no.